hoy vamos a fabricar un nuevo alimento ya tengo la lista preparada y quiero que todos presten atención ingredientes de nuestro alimento ya usted lo ven ahí aquí tenemos 4 libras de hígado hígado de pollo este fresco es lo más recomendable media libra de avena molida solo venden en los colmados 6 pastillas de complejo ve ustedes saben cómo es la pastilla de complejo ve 6 dientes de ajo se coge una cabeza y coge 6 dienticos 3 tunas de agua no en aceite en agua es lo recomendable 3 yemas de huevo zancochado te lo zancocha y coge las 3 yemas se licúa todo en 3 porciones como es una gran cantidad se licúa 3 porciones después el siguiente paso usted lo licue lo mete aquí en el microondas si usted quiere le da 7 minutos es de creo que demasiado 7 minutos le doy 7 minutos si usted quiere o si usted no quiere le tumba eso ahí y le da 5 minutos para que el hígado ahí si se pone precoza lo saca después de los 5 minutos 5 minutos le da inicial después de los 5 minutos ya el siguiente paso es sacarlo usted sabe que todo esto y esta cantidad es porque se ha preparado una buena cantidad de alimento de alimento casero este es un alimento casero buenísimo y cada ingrediente es importante la tuna el hígado de pollo la complejo ve y ya ustedes ven aquí tenemos 6 cantina vamos a destapársela a ustedes para que ustedes vean que eso parece como un pan de maíz un pan de maíz parece esto vamos a destaparla para que vean está duro esa goma pero ya mire como quedó eso una buena textura eso está precocido precocido ejemplo si yo vengo y le introduzco un dedo a una usted verá mire como esta es ahí como un pan de maíz mire esta mire ahí eso está precocido mire como está suavecito la masa o sea que en una masa tan dura que nuestros peces no se lo puedan comer y quiero agarrar este pedacito para ver la reacción de los peces porque los peces son los que se lo van a comer no yo entonces el pez es que le va a dar la aceptación si le gusta o no le gusta vamos a ver el pez es quien decide mire cuando un pez le llega a los alimentos así es porque el alimento es bueno ya ustedes pueden ver ya que este alimento valió la pena sale un poco costoso pero como es así cantina duro aproximadamente 6 o 5 meses porque aparte de ese alimento yo le voy a echar de vez en cuando otro tipo de alimento que no es alimento preparado o sea este alimento que yo hice es un alimento totalmente casero 100% mire como están ahí y si usted le da este alimento todos los días un poquito porque tiene demasiada proteína al tener mucha proteína todo el día usted va a ver un cambio pero un poquito no debe de dárselo en exceso porque todo el exceso hace daño tiene que dárselo controlado y aquí 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 eche un poco de alimento para triturarse lo más este es un pilón ya que yo no lo tengo que hacer ni con mucha fuerza sino que hacer tritura entonces por eso fue que yo le di 5 minutos para que el hígado de pollo se precocera como es que se dice precocera esto es para darle esto es para darle mire a recuélese si yo le voy a dar a x peces llámese ángeles o si le voy a dar a otro tipo de pez que está en un frasco tengo que hacer este método con esta eringuilla ejemplo a los ángeles que le voy a dar le voy a simular como si fuera lombriz de tierra vamos a ver espérese que estoy preparando esto y la cámara no me estoy enfocando tiene mire mire tu ángeles mire ahora yo le echo y ellos vienen y comen el ahí le echo a este también y vienen y comen también de hecho a este a esta otra pareja y comen eso es proteína pura porque el hígado contiene mucho hierro mucho mucho hierro el hígado de pollo la tuna usted sabe porque yo le echo tuna en agua que es la tuna que realmente uno escoge la tuna en agua yo se la licuo con todo y el hígado es para que el alimento tenga ese marisco al pez entonces cuando cae en el agua el pez tiene le da ese aroma le da ese aroma hay una eringuilla vamos a echarle aquí este betica este es un koinemo koinemo no le echo caso cree que es una lombriz de tierra y le tiene miedo y estos son unos betas así que se le echan los envases donde hay betas esta es la manera más fácil y ante todo cuando usted vaya a hacer esto usted tiene que limpiar el hígado de pollo muy bien ya que el hígado de pollo tiene lo que es una tela mira algunas veces yo le doy y no sale porque parece que todavía tenía tela y hay que quitarle esa tela para cuando la licuadora esté licuando no se le enrede la cuchilla así que ustedes pueden hacer su propio alimento casero pero le digo que no pueden usarlo en pecera de cristal solamente en estanque en bañera o en pileta así que quise hacer este video para cada uno de ustedes queridos amigos de nuestro canal youtube esperando que les haya gustado mucho y sigan compartiendo nuestro contenido dejando sus comentarios y dios me le bendiga y no se pierda el otro video que viene muy pronto